Ok, ya tengo toda la compra lista He comprado las manzanas He comprado el pescado He comprado el cordero Y he comprado el bistec Me hace falta comprar el aceite y un par de cebollas, chicos Solo compro esto Y ya tendré hecho el mandado de mi mamá Soy bastante bueno Soy muy buenísimo haciendo el mandado Soy el más rápido del oeste Solo me falta comprar la cebolla Y listo No llores más Una galletita Paquito, tranquilo Muchas gracias, pero Yo no quiero una galleta Hola, buenos días, disculpen ¿Por qué llora Paquito y me da por favor una cebolla? Hola, me voy a buscarla Es que Yo quiero ir a las clases de natación Y mi papá no me va a pagar más ¿No te va a pagar más? No No me lo puedo creer ¿Y por qué no te va a pagar más tu papá las clases de natación? Dijo que eran muy costosas Para solo un día a la semana A ver, escúchame, escúchame Yo te voy a decir una cosa Y es que te hizo el bien Qué pereza ir a una clase de natación Ojalá se extingan esas clases de natación ¿Para qué existen? La gente aprende tirándose al agua Y ahogándose así ¿Sabes? No pasa nada, no pasa nada Además ¿Cuánto pueden pagarle a un profesor de natación? ¿20 dólares por clase? Es una tontería De verdad No, 300 dólares ¿Qué? Sí, 300 dólares costaba Ya me voy a volver a ir A ver, a ver, a ver Espera, tú me estás diciendo Que tus clases de natación Valían 300 dólares al mes Sí 300 dólares valen Uy, diablo, chicos Ya sé qué hacer Tres horas después Puedes hacerlo de una vez Se me terminaron los carteles Bienvenidos a las nuevas clases de natación Con Juan Chístico Aquí con su profesor Juan Chístico 3.0 Listísimo para empezar a dar las clases Tengo mi portafel Con todos los alumnos que están inscritos Eh, eh, bueno En este momento no hay tantos alumnos inscritos Pero pronto lo habrán Acá tenemos mi letrerito Que es lo más importante Para que todo el mundo se dé cuenta Que está la tienda abierta Que está el changarro abierto Así es Tenemos unos flotadores Que me robé Eh, digo Unos salvavidas que compré No, no, no me robé Al vecino de al lado No, no, no Aquí lo tenemos Pasemos por un lado Los tenemos perfectos Acá tenemos para hacer estiramientos O cuando alguien se quiera acostar A tomar el sol También puede hacerlo Unas frutas Por si te da mucho frío Y quieres energía Y listo Así es Mi changarro está con todo listo Mi piscina Mi escuela de natación Está perfectísima Ahora tengo que buscar clientes Eh, ¿cómo hago para Para traerlos? Creo que solo nombrando Y gritando Los puedo traer Así funciona en el centro ¡Ah, mira! Un cliente Clases, 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 clases Clases de natación Clases de natación Clases, clases ¿Dólar? Oye, cliente Digo Futuro cliente ¿Cómo estás? Bienvenido ¿Qué estás haciendo aquí, Juancho? Eh, ¿cómo que qué estoy haciendo, dólar? ¿Acaso no lo estás viendo? Estoy en mis clases de natación Estoy aprovechando el sol Que no está bajando No está bajando Estoy aprovechando el sol Para dar mis hermosas clases ¿Te quieres inscribir? Oye, ¿quién es el profesor? Ah, eh Lo estás viendo, dólar ¿Eh? ¿Dónde? ¿Cómo que dónde? Si estás viendo el profesor ¿Eres tú? Eh, sí, soy yo ¿Quién más iba a ser el profesor? Ja, 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 ja Vamos, Juancho Voy para la playa ¿Quieres venir? Pero no ves que estoy trabajando, dólar En este momento no puedo Además Tú no sabes nadar Mira, bueno, sí sabes nadar Pero no sabes nadar como profesional Y mi escuela se encarga de hacer profesionales Juancho, yo que te voy a pagar unas clases a ti Si yo sé más que tú ¿Cómo que tú sabes más que yo? No, 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 no Tú que no has probado Mira, te voy a dejar un precio bastante cómodo Te lo voy a dejar en 299 dólares al mes ¿Cuánto vale normalmente? 300 Me voy Dólar, espera, pero Te he dejado un precio súper especial Además Dicen que la gente que sabe nadar Conquista más minitas ¡Wow! ¿En serio? Claro, claro Cuando te digan Mira, sé nadar de mariposa, de rosco Sé hacer la bomba, el clavado La 360 La mariquita, la marchita Todo eso tú sabes hacer ¿Sabes? Oye, pero Esto ¿Qué? Y no me darías una clase de prueba Oye, también es buena idea Puedo dar una clase de prueba Para que se impresionen Con tremenda clase Sota que voy a dar ¡Perfecto! Pues me parece bien Pero prométeme que si te impresiona Vas a tomar clases Y te vas a escribir de una vez Claro, claro Está bien, Juancho A ver Perfecto ¿Con qué empezamos? A ver ¿Estás saltando acá? ¿Qué? Saltando acá No, 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 no ¿Para qué? Nosotros vamos a empezar directamente Por donde se aprende Ven aquí A ver Ven aquí Esta piscina tiene dos metros de hondo Así que toma ¡Vamos! Yo me voy a hacer contigo Te voy a alzar Tranquilo, aquí estoy Tranquilo Dólar, Dólar No hace falta que te salgas de la piscina Estoy contigo Dólar Tragué un poquito de agua No te preocupes Vamos otra vez Perfecto Ahí vamos, Dólar No te preocupes Vamos a subir Subamos Subamos Y empieza Garra, patada Garra, patada Garra, patada Mira, mira, mira Estás flotando Vamos, vamos, vamos Dólar Si se puede Eso, eso Agarra, patada Y ahora quiero que vayas de lado a lado Vamos, vamos Uno, dos Tenemos que mejorar ese físico Ya que sabes nadar A mejorar ese físico Queda prohibido usar las manos A partir de ahora Solo con los pies Vamos, Dólar Vamos A fondo 15 segundos bajo el agua Uno, dos Bajo el agua Uno, dos Tres, cuatro Cinco, seis Siete, ocho Nueve, diez Once, once Once, once Tres, catorce Quince Vamos Y que todo el mundo Deje un like por dólar Vamos Bien, bien Dólar Bien ¿Estás bien? ¿Estás entrenando bajo el agua? Chicos, creo que se está muriendo Creo que se está muriendo Comenten la palabra piscina Si creen que se está muriendo Comentenme acá ¿Ustedes qué opinan? ¿Se está muriendo o no? Se está muriendo Se está muriendo ¡Ay! Todo el mundo está comentando que sí No se preocupes, Dólar Ahí voy Perfecto Oye, Dólar ¿Has visto lo bueno que te he rescatado? Es increíble Mira, así puedes llegar a nadar tú en un futuro Hasta rescatar a la gente Impresionarías a una amiguita que se estuviera ahogando ¿Viste? Uy, Juancho Están muy buenísimas las clases ¿Y en dónde me tengo que inscribir? Mira, tienes que inscribir Tu nombre aquí Y poner que sí vas a pagar el dinero Y un extra, ¿no? Una pequeña propina Para el profesor Dólar ¿Cuánto voy a pagar? 10 dólares ¿Qué? 10 dólares Dólar, creo que faltó unos 280 más ¿Te equivocaste? Voy a hacer publicidad ¿Publicidad? ¿Cómo que publicidad? Oye Más publicidad ¿Cómo que...? ¿De qué hablas, dólar? ¡Ey! Dame la libreta ¿Qué pusiste en el portafolio? Dólar Menos 10 dólares Más publicidad ¿Me quitaste 10 dólares? Pues sí, Juancho Eso te voy a cobrar Por hacerte publicidad Voy a traerte más clientes ¡Publicidad! ¡Ven aquí! ¿Cómo que más clientes? ¡Páganme mis 299 dólares, dólar! ¡Oye! Te los traigo ahorita Te los traigo ahorita Está bien Más te vale Uy Uy No puedo creer Chicos Mi primer cliente Y se marchó Le di tremendas clases de natación ¿Ustedes cuánto le dan? Por cierto Déjenmelo acá abajo en los comentarios ¿Cuánto le dan a mis clases de natación? De 1 al 10 Yo le doy un 9 La verdad me faltan cositas Casi se me muere un alumno Pero estuve pendiente Y lo salvé Que eso es lo bueno Y ahora ya no sé qué hacer Estoy acá esperando Vamos a hacer la típica del centro ¿No? ¡Mis raíces del centro están listas! ¡Clases, clases, 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 clases! ¿Cata? ¿Estás tirando? ¿Pancho? ¿Qué haces tirando huevos por todos lados, Cata? ¿Por qué mira? ¡Mire, mire, dólar corriendo! ¿Dólar? ¿Cata? ¡Pancho, ya te traje un nuevo cliente! ¡Sí! ¿Trajiste a Cata Anuncia? Sí, sí, pero Eh, yo le dije que la primera clase era gratis Mira ¡Pero, oh, oh, oh! ¡Muchas! ¡Ahora! ¡Ahora nos estamos entendiendo! ¡Sí lo trajiste, dólar! ¡Muchas gracias! ¡Es increíble! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Tremendo, tremendo! Oye, anota ahí que es mi pago Y no digas que es el de Cata De acuerdo, de acuerdo El pago de dólar ¡Listo, listo, listo! Ahora sí, Cata anuncia bienvenida a las mejores clases de natación de esta ciudad Todo el mundo que entra a estas clases queda totalmente impactado, ¿de acuerdo? Ya te puedes ir, dólar, estas clases son privadas Voy a buscar más gente De acuerdo, ve y tráelas aquí Perfecto, perfecto Dale, Juancho Yo soy una profesional nadando Pero igual me gustaría mejorar mis técnicas Para que pueda perfeccionarlas mucho más Mira, Juancho, lo que sé hacer Muéstrame tus técnicas Pero... ¡Claro, yo puedo mejorar eso! O sea, eso es un moquito En realidad, para lo que yo puedo hacer Pero soy el profesor ¿Tú alguna vez viste Alguna vez al profesor de educación física nadando? O corriendo No, la verdad Exacto Los profesores no demostramos nuestro talento Para no humillar al alumno, ¿me entiendes? Entonces yo lo que debo de hacer es sacar mi potencial Exacto Tienes que sacar tu potencial Mira, enséñame cuánto tiempo duras nadando de aquí a acá ¡Vale! ¡Sacá sola mira! ¡Uy, Dios mío! Muy rápido No, es muy lento Quiero que muevas más rápido las piernas ¡Vale! ¡Uy! No creo que le pude enseñar nada Sí, creo que le hice bien Aunque creo que hay que sorprender al agua Que no se espere tu próximo movimiento Porque claro, uno cuando van nadando intenta Pues abrirse paso en el agua y todo eso Entonces ya sé lo que necesito ¿Qué? ¿Un avión? ¡Claro! Porque así iré mucho más rápido Pero, ¿qué haces acá de una avioneta, Cata? ¿Cómo que más rápido? Oye ¿Qué haces? ¡Claro! No sé Oye, Cata ¿Estás viendo eso? ¿Qué haces aquí? ¿Te vengo a mal? ¿Hola, Juancho? ¿Qué están haciendo aquí? ¿Qué? ¡Me está enseñando a nadar! Porque yo tengo unas habilidades increíbles de natación Pero, mi querido y hermoso profesor Juancho Cata No le digas que estoy dando clases No quiero dar clases a ella ¿Me puedes dar clases a mí también? ¡Para ni modo! No, es que Te pago todo lo que quieras ¿Pagarme? ¡Claro que sí! Son 300 dólares A ver si... Listo Te puedo pagar 600 si quieres ¡600 dólares! ¡Por supuesto! ¡Bienvenida nueva alumna! ¡Claro que sí! ¡Inscríbete aquí mismo! Pon tu nombre bajito del de dólar Y inscríbete Pon alumna preferencial 600 dólares ¡Me hice rico! Este es el mejor trabajo No te preocupes Cata Anuncia Luego te invito a comer hot cakes con esto Ahora sí, ahora sí, ahora sí ¡Mira! ¡Mira! ¡Algosto! ¡Alumna preferencial! ¡Perfecto! Ahora sí Voy a darle las clases a las dos al mismo tiempo Quiero que se sienten ahí Y me escuchen atentamente ¿Ok? Vale Den uno al diez ¿Qué nivel? Den uno al diez ¿Qué nivel consideran ustedes Que tienen en natación? Yo creo que un Ocho o siete La verdad no soy muy exigente ¿Y tú, Tibi Woman? Un uno o un dos tal vez Uy, o sea que Tibi Woman Está muy novata A ver Enseñenme tus mejores clavados Primero Cata Anuncia Ya me mostraste el clavado 3000 Ahora muéstrame tu mejor clavado A ver ¿Pero no se va a dañar? ¿Dañársela? No, pero te estoy diciendo a ti Cabezona ¿Qué, qué, qué? ¡Ah! ¡Ya! Es que yo lo había preparado Eso digo Va a saltar Bueno Es que es tan fácil Pero ¿Qué? ¿Eh? ¡Lávalo! ¿Viste qué fácil es? Tibi Woman te toca Ay, yo no sé hacer mucho de eso Pero ahí voy ¿Qué? ¿Qué? Ok Pasó de largo Y empezó a llover O sea No entiendo nada No entiendo nada Miren, miren, miren Creo que da mala suerte Da mala suerte Que una televisión Se meta al agua Pero escúchenme Cata, ¿tú crees que es buena idea? No Pues claro que no Pero No sé Sé los típicos profesores Que le dicen Bueno, no más Mueven los bracitos Y ya Bueno, está bien Mira, para poder nadar Hay que hacer esto Ven Te voy a enseñar Cómo me enseñó mi padre ¿Ok? Sígueme, sígueme Ahí está Te empujo Te empujo Ahí está Listo Y ahora ahí Así no vas Ahí me enseñó mi papá Vamos Patalea Ya Es muy fácil Ay, ayuda Así Ay, ayuda Yo lo estoy haciendo Es muy fácil Pero se está muriendo Cata Cata se muere ¿Le pesa mucho la cabeza? No sé Pero quítate A ver, yo la saco Yo la saco No puede ser No puede ser ¿Qué hizo? ¿Se ahogó? No Te dio un... ¿Espera qué? Cata, sentí que... Sentí que me... Que me tocaron los labios Pero... ¿Qué se va? ¿Qué se va? ¡Sálvalo otra vez! ¿Cómo que se salve otra vez? ¡Tivi, woman! A ver si te salvo ¡A ver si te salvo! ¡Ya estoy conmigo! ¡Aaah! ¡Ay, Dios mío! ¡Me saco! ¡No te voy a ayudar! ¡Me saco! ¡Me saco! ¡No, yo no te voy a ayudar! ¡Ayúdame con la red! ¡No, no te voy a ayudar! ¡Auxilio! ¡La división vieja! ¡Que ni siquiera tienes smash! ¡Socorro, socorro! ¡Me está persigiendo! ¡Aaah! ¡Me saco! ¡Aaah! 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 ¡No te voy a ayudar! ¡No te voy a correr el rey! ¡Aaah! ¡Ya, hermoso! ¡Yo no te voy a ayudar! ¿Qué? ¡Deja de decirme al auxilio, 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 auxilio! ¡Chicos! ¡No entienden nada! ¡Todo el mundo deje un like! ¡Ya me perdí! ¡Ya se fueron! ¡Ok! ¡Ya se fueron! ¡Ya se fueron, chicos! ¡No estoy entendiendo absolutamente nada! ¡Acabo de ver! ¡La convirtió en una caja! ¡La convirtió en una caja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tivi, woman! ¡Lisa! ¡Salva! ¿Pero qué le hiciste? ¡La convirtí en una caja! ¡La mataste, monstruo! ¡La metí en una caja! ¡Tivi, woman, sigues ahí! ¡Sácale, macho! Oye, creo que es mala idea sacarla, ¿verdad? ¡Sí, déjala ahí! ¡Eh, ya te saco, Tivi, woman! ¡Ya te saco! ¡Oh! ¡No, espera! ¿Y si hacemos de atípica? De... Si le llega... O sea, es un truco de magia. Se supone que... O puede estar 50% vivo... O puede estar 50-20% hecho chicharrón. Y hago lo siguiente. Claro. ¿Qué? ¡Vale! ¡Ahora puede estar 50-50! ¡Tivi, woman, sigues viva! ¿Ves? Ese es el chiste. Si no responde, tampoco sabes. Chicos... Hasta acá el video de hoy... ¡Ah! ¡Sigue viva! No, creo que eso es un fantasma. Ah, entonces murió. Chicos, hasta acá el video de hoy. Todo el mundo recuerde dejar un buen like y suscribirse para más videos como este. También recuerden no meterse nunca con la cata en un cia celosa. Que, chicos, la verdad es que me da muchísimo miedo. Así que nos vemos en un próximo video. Recuerden dejar un like otra vez. Suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de estos videos épicos que estaré subiendo. ¡Los quiero un montón! Y Tomacata, te regalo un billete. ¿Qué haces hoy? ¿Me sobran dinero? ¡Me voy! ¡Me voy con mucho dinero forradísimo! ¡Me voy con mucho dinero!